Para todos los pueblos de la provincia de Mariscar, Juliana Ay mamá, ya se le va a dar por ella Mejor vacina, acepta ya el día de tu vientre que estamos a pasar acá Uniendo corazones y sentimiento, el Perú profundo ¡Nuestra música auténtica en Casina! Díbalos Más CINICA Feliz dirá, Zicara, Zicara de Magist Austral ¡Nuestra música auténtica en Casina Fue a la magia amor o lobo ¡Nuestra música auténtica en Casinas! Ay, mamá, ya la niña que tú, ay, taita, ya la niña que tú Canta el coro, me deja morón, mamá, ya la niña que tú Ay, mamá, ya la niña que tú, ay, taita, ya la niña que tú Canta el coro, me deja morón, mamá, ya la niña que tú Una vuertecita así, otra vuertecita así, una vuertecita así Ay, mamá, mi chera te cuya regal Ay, mamá, mi guapita va a ir yo regal Ay, mamá, mi guapita va a ir yo regal ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si la cama no pasa ¡A ver, a ver! ¡A ver, Camilo, Camilo! ¡Conciente! ¡Vamos! ¡Camila, Camilo! ¡Camila, cha, cha! Ay, mamá, mi guapita va a ir yo regal Ay, mamá, mi guapita va a ir yo regal Ay, mamá, mi guapita va a ir yo regal Estéado mi rey yo regal ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos! Ay, 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 ¡Voy, ay, ay, ay! ¡Voy, la tarzona! ¡Vamos! Tu bailiño sabe mucho a baile Señora duerme contigo Tendiendo la cama de estilo A quedando una revolgada Así se acaba la bolesada Que se quiera duerme contigo Tendiendo la cama de estilo A quedando una revolgada Así se acaba el volcón ¡Pulita más! ¡Pulita más! ¡A verlo, juega! ¡Logamos! ¡Ay, yo chamba, su carita! ¡Pulita más! ¡Pulita más! Música ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!